Scooter eléctrico TINORI vino de 500 watts. ¿Buscas una moto eléctrica cómoda y rápida? Entonces quédate en ese video porque Gran Hogar te dará detalles sobre ella. Vamos a revisar parte por parte para saber qué no más tiene. En su área frontal podemos observar su luz. Accionamos su respectivo botón y de inmediato sus luces LED aportarán la visibilidad correcta para pasear por la noche y en zonas de poca luz, pero siempre debemos ser precavidos. Podemos ver que su canasta de carga cuenta con un buen espacio y en el apartado de su tablero tenemos uno digital convencional. En él encontraremos el kilometraje que hemos recorrido, el nivel de batería con el que contamos también nos dirá cuándo tenemos encendida una direccional, la luz frontal y entre otras cosas, como la velocidad que estás manejando, práctico y sencillo de entender. Sus direccionales cuentan con luz LED. Su switch de encendido lo tenemos del lado derecho en la parte superior y si nos acercamos al área del timón podemos encontrar sus frenos. Acelerador, botones de direccionales, pito, encender, apagar luz y su cambio de velocidades. Su llanta delantera es tubular y podemos observar dos suspensiones telescópicas. Estas nos permiten absorber la fuerza de impacto por las irregularidades que podemos encontrar en el camino. También encontraremos este práctico compartimiento que nos permitirá trasladar pequeñas cosas como herramientas y accesorios. En esta sección podemos encontrar su batería, la misma que es de plomo ácido con 12 amperios y 350 ciclos de carga. Por eso, siempre es recomendable dejar que su batería se consuma por completo antes de volverla a cargar. Este scooter cuenta con algo especial que puede salvarnos en momentos de apuros. Y son sus pedales. Ojo, estos no pueden moverse solos. Cuando estás manejando en ella, si eso pasa, se debe que tu cadena está acumulando suciedad o estás usando un aceite no apto, por lo que es recomendable aplicar WD-40 en el rache y cadena. Si nos vamos a la parte trasera, podemos observar el asiento del conductor y el copiloto. Debes considerar que el peso total que este scooter soporta es de 120 kilos. Es recomendable no exceder este límite, porque si lo haces, puedes ocasionar el doble de consumo de batería y en su motor, haciéndole perder velocidad y autonomía. La llanta trasera también es tubular y cuenta con doble amortiguador. Esto nos ayuda a tener una mayor estabilidad al momento de conducir. Para enriquecer la información de sus llantas, ambas cuentan con freno de tambor. Su ancla de seguridad está presente en ella, por si la dejamos en un lugar con desnivel o irregular y queremos que esté más firme. Su luz trasera es LED. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuánto tiempo dura y a qué velocidad corre? No te preocupes, Gran Hogar despeja tus dudas. Cuenta con un motor de 500 watts, haciéndola potente y con una velocidad óptima. Posee una autonomía de hasta 40 kilómetros por hora y alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora aproximadamente. Cabe recalcar que para su carga solo necesitas un tomacorriente de 110 voltios, el mismo que lo puedes encontrar en cualquier hogar, con una demora de 6 a 8 horas para su carga completa. Recuerda que para utilizarla no necesitas ni licencia ni matrícula. Sin embargo, te recomendamos que uses casco para tu protección. Teniendo siempre presente que tu familia está a la espera de tu llegada. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitarnos en www.granhogar.com.es y listo. Esperar a que llegue desde la comodidad de tu hogar o visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!